La afición del Jerez Deportivo y Fútbol Club quería a Antonio Zanse, deseaba a Antonio Zanse y aquí está Antonio Zanse y bueno, ya desde el club a eso todo lo posible y lo imposible para que estuviera y a raíz de ahí, bueno, pues él el que tiene ahora que demostrar su valía, que entre otras muchas cosas viene demostrando muchísimos años atrás yo tengo una relación con el profesional barra amistoso desde hace muchísimos años porque lo he visto muchísimos partidos aún siendo yo portero todavía pues iba a verlo a Sanluqueño, después Fisión Arroyo en el arco, después bueno pues todo lo que el año pasado en Agefira con el vínculo que yo personalmente tengo con ese club y bueno, su entrada el año pasado pues era un tío amigo mío, Emilio Fajardo y bueno, este año hubiéramos ido a por él desde el primer momento en pretemporada pero al renovar y al hacer uno de los jugadores, si no lo más importante del año pasado allí, pues claro, tenía la opción de quedarse y entre otras muchas cosas pues sigue el ritmo a todos los niveles y continúa allí y bueno, ha jugado una serie de partidos importantes este año estaba haciendo, bueno, importante para Emilio Fajardo y bueno, ya ha surgido esta posibilidad y bueno, pues está en el Jerez viene con las ideas claras sabe la presión que hay aquí sabe la exigencia pero bueno, ya lo vimos el domingo que ha habido una gran sintonía un gran feeling y ha caído bien y ha caído bien por su trabajo y por lo que hizo ni más ni menos que en el terreno de juego y bueno, ya a partir de ahí termino yo porque el protagonista es él pero ahora tiene que demostrar que viene un grandísimo delantero a un grandísimo club y entre todos pues conseguir los objetivos marcados que nosotros intento la negociación y intento todo evidentemente yo tengo un cuerpo técnico y tengo una serie de personas vinculadas al club que trabajan como es el cuerpo técnico de Mar y donde Dani Herrera ha sido una persona muy importante muy importante porque mi negociación con el Algeciras era intensa y era que podía llegar a un puerto pero personalmente es una persona leal a él él también lo es a Dani Herrera y a partir de ahí ha sido de suma importancia para mí y para el club también pues esa gestión